Bueno, entonces, nosotros miramos la semana anterior todo ese proceso para desarrollar la selección de personas, ¿cierto? Incluso en el caso, pues analizamos el caso de las dos zicas que se presentan a una vacante. Una de ellas es seleccionada teniendo en cuenta sus competencias, sus conocimientos. Y terminamos, pues, con la fase final de ese proceso de selección de personal. Posteriormente a ello, pues, vendría el proceso de contratación, ¿cierto? Esta es la última etapa del proceso de selección de personal, donde ya decidimos, pues, quién va a quedar finalmente seleccionado e incorporada en la empresa. En este caso, pues, decíamos que fue la señora María Antonia Rojas. Luego vendría ya, entonces, en este proceso de contratación, ¿sí? La vinculación directa con la empresa, en donde se estipulan las diferentes funciones, obligaciones y deberes que tendría que cumplir ese colaborador, ¿cierto? La contratación es el proceso en que dos o más personas fijan un acuerdo durante un periodo de tiempo determinado para cumplir... Por parte de esos docentes, de esas partes involucradas, unos términos establecidos, ¿sí? El trabajador o el colaborador ofrecerá sus servicios a la empresa y la empresa le retribuirá a través de un paro, ¿cierto? Entonces, de parte y parte, pues, se van a establecer unos compromisos, unos deberes y unos derechos. Todo contrato, pues, debe tener algunos elementos, ya depende del tipo de contrato que se desarrolle, ¿sí? También del tipo de empresa, pero generalmente, pues, se estipula en ese contrato la duración del contrato, el tipo de contrato, los requerimientos, las funciones, las obligaciones, ¿cierto? Entonces, vamos con el inicio del contrato. Pues, después de haber realizado todo ese proceso de selección de esa persona idónea, se procede a realizar el proceso de contratación. Entonces, es el área de recursos humanos quien tiene la responsabilidad o la función de hacer todo ese proceso relacionado con la contratación del personal. Vamos a mirar, entonces, cuáles son esos requisitos o eso que exige el área de recursos humanos para esa persona que quedó admitida en la empresa, ¿cierto? Uno de esos elementos o de esos requisitos es la solicitud de exámenes médicos de admisión. Bueno, recuerden que en el proceso de selección nosotros también solicitábamos unos exámenes médicos, ¿sí? De manera general. En este caso, en este caso, ya se solicitan unos exámenes médicos de admisión que van directamente ligados con el cargo que se va a desarrollar, ¿sí? Entonces, es aquel que se realiza para determinar las condiciones de salud del trabajador antes de su contratación en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto. Acorde, pues, con los requerimientos de la tarea, con la función que va a desempeñar el perfil, las funciones, ¿listo? Luego vendría algo muy importante que realiza el área de recursos humanos, que son las afiliaciones. Entonces, es responsabilidad de la empresa o del empleador hacer las respectivas afiliaciones a las que el trabajador tiene derecho, ¿cierto? Para cubrir, lógicamente, o para velar por el bienestar del colaborador y de todos los miembros de su familia. Entonces, ¿cuáles son esas afiliaciones? Entonces, pues, tenemos lo que es a salud, el servicio de salud, tanto como para él como para sus beneficiarios, en la respectiva EPS que él ya esté cotizando, que él ya esté afiliado o la que él selección, ¿listo? Y también tenemos la cotización a fondos de pensiones. Ya el colaborador informará si ha venido cotizando o dónde ha venido haciendo sus aportes o si es la primera vez que se va a afiliar, pues, ya él tendrá la autonomía de hacer su selección. La empresa también tiene que hacer la afiliación a la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Esta es una de las afiliaciones más importantes, ¿sí? Una de las compromisos que tiene la empresa con cada uno de sus colaboradores. ¿Y por qué? Porque esto hace que la empresa, ¿sí?, esté protegiendo al trabajador dentro de las instalaciones y fuera de la empresa o de las instalaciones cuando esté cumpliendo con las funciones que se le asignan laboralmente. Hay que resaltar, para tenerlo en cuenta, que ningún empleado puede empezar a desarrollar sus funciones sin tener la afiliación y el cubrimiento, ¿ya? Entonces, en el momento en que la empresa realiza la afiliación, se deben esperar 24 horas para que se haga efectiva y que el empleado o el trabajador esté cubierto con la ARL. También se debe hacer, pues, depende del tipo de contrato, ¿sí?, la respectiva afiliación a lo que es la caja de compensación. Y este es un beneficio, pues, que tienen los empleados para cubrir su bienestar en diferentes áreas, ¿sí?, ya sea en capacitación, recreación, subsidio, algunas manejan financiación y también, pues, la protección que se les da a los hijos dentro del subsidio familiar. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos que tiene que desarrollar el área de recursos humanos, luego viene ya la estipulación del contrato, que es otro elemento importante que el área tiene que tener en cuenta, ¿cierto? En Colombia existen diferentes tipos de contratos y ya es decisión de la empresa definir qué clase de contrato, pues, se va a desarrollar o va a tener, o va a ejercer con la persona que va a entrar a trabajar a la empresa, ¿cierto? Este contrato, pues, varía teniendo en cuenta las funciones del cargo, las políticas de la empresa, los periodos de prueba, la complejidad en el desarrollo de las funciones, ¿sí? Son muchos los motivos que se presentan, pues, para que la empresa tome la decisión de elegir cuál es el contrato adecuado para su empresa, o sea, qué es lo que más le beneficia. Según el código sustantivo, se dice que un contrato es un acto por el cual una parte se obliga, para con otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa, y diremos que es laboral, cuando además de los elementos de cualquier contrato, capacidad de las partes para contratar, consentimiento, causa lícita, objeto lícito, concurren otros elementos esenciales. Esta información ustedes la consiguen en el código sustantivo del trabajo, en el artículo 23. ¿Cuáles son esos elementos que son esenciales y que debe determinar el contrato? Entonces, primero, la actividad tiene que ser personal por parte del trabajador, es decir, si a Juanito lo contratan, Juanito tiene que desarrollar su labor, ¿cierto? Segunda, la subordinación o dependencia de ese colaborador con respecto al empleador, o sea, el empleador se faculta con este contrato a exigirle el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo tiempo, cantidad de trabajo o según imponerle reglamentos durante el tiempo que dure el contrato, ¿sí? Entonces, una sería que la actividad sea personal, la subordinación, y tercero, un salario como retribución del servicio, ¿listo? Entonces, esos son los elementos básicos que tienen que existir en un tipo de contrato. Vamos a mirar entonces cuáles son esos contratos de manera general que se trabajan en Colombia. Tenemos un contrato a término fijo. Este tipo de contrato tiene una duración entre un día y tres años. Y puede ser renovado hasta por tres veces su permanencia, ¿sí? Puede ser renovado ya con notificación o simplemente si no hay notificación, se entiende que el contrato se renueva por el mismo tiempo en que se desarrolló la primera vez. El empleado goza de todas las prestaciones sociales, ¿sí? Establecidas por ley. Cuando hablamos de prestaciones sociales, estamos hablando de cesantía, vacaciones, primas, intereses a la cesantía, ¿listo? Y para su finalización es necesario un preaviso de 30 días hábiles. Si no se hace ese preaviso, se entiende que el contrato se renueve. Las deducciones por nómina de este tipo de contratos son iguales a las de cualquier contrato de vínculo laboral. Ahora miramos cuáles son esas deducciones. La vinculación puede ser directamente con la empresa o a través de terceros o entidades conocidas como temporales o terciarizadoras o outsourcing. No sé si ustedes han escuchado hablar de este tipo de organizaciones. ¿Tienen de pronto conocimiento cuáles son esas empresas terciarizadoras temporales o outsourcing? Sí, sí, señora. Por ejemplo, acá en Bucaramanga hay varias bolsas de empleo. Acá le llaman como bolsa de empleo, ¿no? Ajá. Y sí, ellos se encargan de todo lo que es la parte de nómina con los empleados. Y ellos solamente van y laboran en la empresa que es, pero todos entienden, dudas, inquietudes, todo es con esos terceros. Exactamente. Ajá. Muy bien, Azucena. Esos son como intermediarios, ¿sí? Cuando la empresa no quiere tener vínculo laboral, entonces hace, contrata los servicios de una terciarizadora o un outsourcing. Y esta entidad, pues, le coloca a los empleados, a los colaboradores, pero a nivel administrativo todo el pago lo hace el outsourcing, ¿sí? Entonces, cobran un monto por la administración de cada colaborador, pero la empresa no tiene ningún vínculo laboral con estos colaboradores. ¿Listo? Bueno. Tenemos también el contrato a término indefinido, ¿sí? Como su nombre lo indica, pues, este tipo de contrato no tiene fecha de terminación establecida. De igual manera, el empleado goza de todas las prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene algunos beneficios adicionales, ¿sí? Como la vinculación a las cooperativas, a los acuerdos con la empresa, posibilidad de créditos, bueno, una cantidad de otorgamientos que pueda darle la empresa en este tipo de contrato, ¿sí? Pueden pertenecer a los sindicatos de igual manera. Bueno, tenemos el contrato de obra o labor. Este contrato es, como su nombre lo indica, pues, por una labor específica y termina en el momento en que la obra llegue a su fin. Este caracteriza o lo utilizan mucho en obras de construcción y en las universidades y colegios con los docentes de obra cátedra. Entonces, ¿qué pasa? Una vez cumplen su labor, una vez hayan terminado su semestre, pues, se termina su contrato. ¿Listo? Se dice que este contrato, pues, es igual en términos de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un contrato laboral. Pero, en algunas entidades no lo manejan de esa manera. Simplemente su contrato, le pagan la hora cátedra y se acabó. Tenemos el contrato civil por prestación de servicios. Este se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona, ya sea natural o jurídica, que está especializada en alguna labor específica. ¿Listo? Entonces, la remuneración se acuerda entre las partes y no hay relación laboral ni obliga a la empresa a pagar prestaciones sociales. ¿Listo? Al colaborador o al contratista. No obliga a pagar esas prestaciones. La duración, pues, también viene en común acuerdo dependiendo de las acciones o de las funciones que tenga que desarrollar en el contrato. Y el empleado recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente. Ya el colaborador tiene que hacer los pagos de lo que es su afiliación a salud, pensión, riesgos laboral. ¿Listo? Por ejemplo, tenemos el contrato ocasional de trabajo. Entonces, este contrato no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica diferente a las actividades comunes de la empresa, ¿no? Entonces, el trabajador se recibe la remuneración acordada al terminar y no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los 30 días del vínculo laboral porque si no pasaría a otro tipo de contrato. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, como dice, no tiene que ver nada, no tiene relación con las actividades comunes de la empresa. Puede ser que vaya, que contraten a una persona para que haga mantenimiento de computadores o que pinte la fachada de la empresa. ¿Listo? Bueno, otro elemento, entonces, esos serían los tipos de contratos que se manejan en Colombia. En el caso de liquidación, miren que ahí nos hablan de un contrato a término indefinido, ¿sí? Pero el señor, como tuvo que renunciar porque se enfermó, entonces también tendríamos que tener en cuenta, si hacemos la liquidación de manera completa, la liquidación que tiene derecho él, este trabajador, ¿cierto? En este caso, recuerden que solo vamos a liquidar prestaciones sociales. Otro elemento importante, entonces, que la empresa debe manejar con sus colaboradores para que ese proceso de contratación y desarrollo del objeto laboral se cumpla al máximo, pues es la capacitación. Ya cada uno de los cargos que existe dentro de la empresa, pues tiene que cumplir unas funciones, unos procedimientos y debe tener un conocimiento sobre lo que hay que desarrollar. ¿Cierto? Cada colaborador. Por eso es importante que la empresa tome el tiempo y la persona necesaria, pues para capacitar al nuevo colaborador. ¿Listo? En el momento en que llega la empresa y hasta cuando se retira de la misma. Se dice que de una buena capacitación se puede asegurar, pues, el éxito del caso. Entonces, hay que darle a conocer al colaborador de una manera detallada y específica toda la información necesaria para que pueda desempeñarse eficazmente. ¿Sí? Se ubique dónde está, cómo debe hacer las cosas, cuáles son sus funciones, cuál es el reglamento interno de la empresa, cuáles son los objetivos, los tiempos de capacitación. Entonces, todo esto es muy importante, pues, que la empresa desarrolle con sus colaboradores. ¿Sí? Miren que existen unos elementos muy importantes para que hoy en día esos colaboradores se sientan parte de la empresa. Lógicamente, cuando un colaborador siente ese respaldo por parte de la empresa, pues, su desempeño va a ser mejor. ¿Cierto? Dentro de eso, pues, tenemos la capacitación que haga la empresa con su colaborador. Otro elemento importante es la motivación. Estarlos motivando constantemente, agradeciendo o ensaltando la labor que desarrollan. Entonces, es importante también la motivación. De igual manera, tenemos la empresa debe desarrollar unos muy buenos canales de comunicación. Todo el mensaje que va desde arriba, pues, se vaya filtrando de manera correcta a sus colaboradores. Y, por último, tendríamos, pues, ese nivel de empoderamiento que le dé la empresa a cada colaborador. ¿Sí? Que ese colaborador se sienta parte, dueño de esa empresa y que tal cual ofrezca esos productos o esos servicios que representa, pues, que sienta como que si fueran parte de él. ¿Cierto? Recordemos que los primeros clientes de la empresa son los colaboradores. Entonces, es a esos clientes a quienes la empresa debe llegar con esos productos o esos servicios. De esta manera, pues, representarán muy bien a la empresa. Bueno, vamos a mirar a continuación algunos elementos que están presentes en la nómina para desarrollar ese proceso de liquidación. Primero, primero tenemos el de vengado. ¿Qué es el de vengado? Pues, hace referencia al valor total de los ingresos que obtiene el colaborador durante su periodo a cancelar, ya sea quincenal o mensual. Entonces, en este valor se suma lo que es el salario básico, horas extras, recargo diurno, nocturno, dominicales, festivos, comisiones obtenidas por el colaborador, auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, es decir, que el de vengado, ¿sí? Es el valor bruto logrado por el empleado en ese periodo a cancelar. Tenemos las deducciones de las que hablamos anteriormente. Estos son los valores que se le descuentan al empleado de su nómina y el porcentaje de los aportes y salud y pensión que le corresponden al empleado. Entonces, el fondo de solidaridad pensional y la retención en la fuente también si hubiera lugar, dependiendo, recuerden, del tipo de contrato. Decíamos que la retención en la fuente únicamente se hace deducción en las OPS, en el contrato de prestación de servicio. Cuando hay descuentos, libranzas o embargos judiciales y cualquier descuento, todo esto debe ser autorizado por el empleado o la ley, ¿sí? O cuando no hay autorización por parte del empleado, entonces debe de existir la autorización de alguna entidad judicial competente en la que se requiera hacer esta deducción al sueldo del colaborador. Bueno, entonces, finalmente, el dinero que recibe el colaborador es el descuento de las deducciones al total de vengado, es decir, al valor bruto que deseamos. Esa diferencia se conoce como neto a pagar. Las apropiaciones es otro concepto que se maneja dentro de la liquidación. Entonces, aquí se tiene en cuenta los valores que deben ser pagados por la empresa, ¿sí? Únicamente por la empresa y el porcentaje que le corresponde a lo que es salud, tensión, riesgos profesionales, aportes para fiscales. Tenemos lo que es SENA, caja de compensación del Instituto de Bienestar Familiar. Tenemos las prestaciones sociales, la prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación y vacaciones. Estas son denominadas apropiaciones porque se pagan en los primeros días del siguiente mes o un año después, dependiendo del concepto. Porque por lo que la empresa debe provisionar, debe guardar, esto es como que guarda la empresa ese dinero de su presupuesto, pues para contar con los recursos necesarios para cancelar esos valores. Y esto se hace en la liquidación de la nómina. Entonces, tenemos para seguridad social, dentro de este rubro tenemos lo que es salud, pensión y riesgos laborales. Por ejemplo, para salud, para las diferentes EPS, la cotización es del 12,5% del salario base de aportes para el sistema de seguridad social. Es decir, del salario, el 12,5% va destinado a lo que es salud. El empleado aporta un 4%, es decir, el colaborador se le hace una deducción del 4% y la empresa aporta el 8,5%. Entonces, este valor es lo que tiene que apropiar la empresa para el pago de salud. Entonces, ahí en la imagen, ustedes pueden mirar el empleado, el 4% y el empleado el 8,5%. Para pensión, se debe aportar por concepto de pensión de cada empleado un 16% del salario base de cotización. El empleado aporta el 4% y la empresa aporta el 12%, valor que mensualmente se debe apropiar y consignar pues en el fondo de pensión es elegido por el colaborador. Los riesgos laborales, pues el monto o el porcentaje de pago depende del nivel de riesgo que tenga cada labor. Entonces, ese valor es muy bajito. Depende, como les digo, del nivel de riesgo que tenga ese trabajo, esas funciones a desarrollar. Entonces, la nómina está conformada por el devengado, las deducciones y las apropiaciones. El devengado contiene lo que es salario básico, horas extras, recargo de unos inocturnos, dominicales, comisiones, auxilio de transporte. Las deducciones, pues es lo que se le retira del sueldo del colaborador para pagar ciertos ítems como salud, pensión, de pronto créditos por libranza, embargos judiciales, el fondo de solidaridad y retención en la fuente dependiendo del tipo de contrato. Y las apropiaciones son los pagos asumidos por la empresa y que tiene que tener responsabilidad con su colaborador. Tenemos lo que es salud y pensión, riesgos laborales, aportes para fiscales y prestaciones sociales. Bueno, para los aportes para fiscales, la empresa debe tener planificada en su contabilidad el pago de los siguientes ítems. Tenemos para la caja de compensación familiar un 4% del salario base. Para el bienestar familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el 3%. El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena es el 2% de la nómina base para los aportes. Las prestaciones sociales también tiene que hacer sus apropiaciones la empresa. Tenemos la prima de servicios. La empresa debe apropiar mensualmente un 8,33% del salario de base y brindar un mes de salario que se pagará al colaborador por semestre calendario. 15 días el último día de junio y 15 días en los primeros 20 días de diciembre de cada año. Para vacaciones, la empresa apropiará un 4,17% del valor del salario del trabajador y se otorga 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas por cada año de servicio. La cesantía, de igual manera, se apropia un 8,33%. Equivaldrá a un mes de salario por cada año de servicios y proporcionalmente por fracción de año. Los intereses de cesantías, la empresa debe apropiar el 12% anual según el periodo de la liquidación. Y la dotación se entregará a quienes deben que hasta dos salarios mínimos mensuales y que tengan más de tres meses de servicio. La dotación constará de un par de zapatos y un vestido de labor tres veces al año. Entonces, miren, ahí tenemos el esquema con las prestaciones sociales y de qué consta, ¿no? Entonces, prima de servicios, vacaciones, cesantías, intereses sobre las cesantías. Yo les traje aquí un cuadrito, miren. Esto es lo que nos representa, lo que le representa a una empresa, ¿sí? El pago de un salario mínimo de un colaborador para el año 2022. Entonces, el salario mínimo está en un millón de pesos, ¿cierto? El auxilio de transporte está en 117.172. De salud, la empresa debe pagar el 8,5%, que equivale a 85.000 pesos. De pensión, el 12%, que equivale a 120.000 pesos. ADL, nivel 1, digamos que es un caso, una labor de secretaria, podría ser 0,52%, sería 5.200. Para parafiscales, si suman los porcentajes de SENA y CBF, entonces nos daría un 9%, que corresponde a 90.000 pesos. La prima, el 8,33%. Las cesantías, también el 8,33%. E intereses de cesantías, el 1% mensual, 12% anual. Vacaciones, el 4,17%, miren, corresponde a 41.700. Y dotación aproximada del 5%, que equivale a 50.000 pesos. Entonces, en total, miren que no es un millón que se le cancela al colaborador, sino un millón 682.000. Bueno, entonces aquí tenemos las fórmulas para liquidar lo que es prestaciones sociales. Yo les traje este cuadrito con las fórmulas, ustedes de igual manera las pueden buscar en internet. Y esto es lo que vamos a liquidar en nuestro caso, ¿sí? Únicamente prestaciones sociales, lo que es cesantías, intereses de cesantías, vacaciones y prima de servicios. Para las cesantías, entonces, tenemos un salario mensual, o sea, el salario mensual que está devengando la persona por los días que trabajó sobre 360. ¿Sí? Intereses de cesantías, tendríamos el resultado de esas cesantías por los días trabajados por 0,12 sobre 360. Para vacaciones, lo calculo de esta manera, el salario mensual por los días trabajados sobre 720. ¿Por qué 720? Porque recuerden que cada año únicamente se le dan 15 días hábiles. Entonces, para que sea proporción con las otras fórmulas, se toma como que si fuera un año completo, en este caso, pues 720 días. Para que tome como que si fuera un mes. Prima de servicios, la fórmula es salario mensual por días trabajados en el semestre, recuerden, sobre 360. ¿Por qué sobre el semestre? Porque recuerden que a mitad de año se paga una prima y en diciembre se cancela la otra prima. Entonces, si va de primero al 30 de junio, pues estaría liquidando únicamente la primer prima, ¿cierto? Y si ya se liquidó esa, entonces, si trabajó de agosto a diciembre, entonces se liquidarían esos días, ¿listo? Los días trabajados en el semestre. Bueno, entonces. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí decía salario mensual y salario mensual básico. ¿Es distinto o es el mismo? No, es el mismo. ¿Y los días trabajados los cogemos en base de 30 del mes? Sí, ajá, sí. Entonces, los voy a borrar acá para que hagamos este ejercicio, ¿listo? El salario mensual es el total de vengado, ¿cierto? Sí, es el total de vengado. Gracias. Bueno, entonces, verán, aquí están, ahí en la pantalla están viendo las fórmulas, ¿cierto? Para que le tomen la fotito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar este caso. Entonces, dice, la señora Marta Marín, vinculada mediante contrato de trabajo a término fijo con duración de dos años, devengando un salario mínimo, un salario mínimo, ¿no? Termina su contrato el 31 de diciembre del 2021. Entonces, aquí vamos a colocarle 2022, ¿listo? Hasta aquí. Dice, a 31 de diciembre del 2021 se le liquidaron correctamente todos los conceptos de nómina correspondientes, por lo que solo se debe liquidar los correspondientes el año 2022, ¿sí? La señora ingresó a trabajar el 5 de enero del año 2020 y su contrato termina el 31 de diciembre, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a liquidar en este caso? El año 2022, ¿listo? El año 2022, porque los otros años ya fueron liquidados. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Primero, van a calcular los días a liquidar. Van a liquidar lo que es prima, vacaciones, cesantías, intereses sobre cesantías, ¿listo? Y van a liquidar, en este caso sí, vamos a hacer el ejercicio de liquidar lo que es caja de compensación, ICBF, SENA, y vamos a liquidar, vamos a ver cuánto será la señora, pues lo que es salud y pensión. Pero en este caso, vamos a aumentarle. Devencando, vamos a aumentarle a 1.500.000, ¿listo? Entonces, miren, el salario de la señora es de 1.500.000, ¿vale? Y el año que vamos a liquidar es el año 2022, ¿listo? Entonces, ustedes tienen aquí las fórmulas, ¿sí? La fórmula para su liquidación y tenemos los porcentajes. No sé si quieran tener los porcentajes de lo que es caja de compensación, aunque eso los tengo discriminados aquí, ¿listo? Entonces, ya le tomaron fotito a las fórmulas para que sepan cómo desarrollar la liquidación. Profe, qué pena, por favor, las vuelves a colocar, gracias. Aquí están, ¿sí? Estas son las fórmulas. Esas son las fórmulas para que las tengan en cuenta. ¿Ya les tomaron pantallazo o ya las copiaron? ¿Listo? Entonces, les voy a dejar el caso aquí. ¿Sí? La señora Marta Marín analizan el caso, ¿sí? Y van colocando esos daticos y luego me los van dictando y yo los voy colocando acá. ¿Listo? ¿Queda claro lo que tenemos que hacer? ¿Listo? Sí, señora. Vale, entonces voy a traer agüita un ratito mientras ustedes van haciendo el ejercicio, ¿vale? Gracias. 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 Pañeros. ¿En qué fecha entró a trabajar? Gracias. 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 Diana. A ver, ¿quién me puede colaborar? ¿Quién le puede decir a Diana cómo calcular los días a liquidar? ¿Cómo liquidarían ustedes? ¿Cómo sacarían el cálculo de esos días a liquidar? O sea, ¿te refieres a los días trabajados? Ajá, sí. Pues yo lo saqué, pues como no enfatizan en si hubo incapacidad o no, entonces lo hice normal 30 por 12. Ajá, muy bien. Exactamente. Porque no hubo tiempo de lo que dicen ni de incapacidades, ni de permisos, no. Se liquidó todo el año, ¿cierto? Si ya fueran seis meses de igual manera, ¿no? Entonces se multiplican los, se supone los días del mes por el tiempo que trabajó. ¿Listo, Diana? ¿Listo, Diana? Tendríamos que tener en cuenta el auxilio de transporte. Algo que deben tener en cuenta es que para la liquidación de lo que son las cesantías, intereses a las cesantías y prima, se tiene en cuenta ese auxilio de transporte. Para la liquidación de vacaciones, no se tiene en cuenta ese auxilio de transporte. Entonces, miren ahí cómo hacen ese cálculo, ¿listo? Profe, disculpa, ¿para cuáles se tiene en cuenta? Para lo que es cesantías, intereses de cesantías y prima. Ahí se tiene en cuenta. O sea, que aquí tendrían que sumar el salario mensual más ese auxilio de transporte. ¿Listo? En intereses a las cesantías, pues el resultado que les da acá arriba por los días trabajados por 012 sobre 360. En vacaciones, únicamente toman el salario mensual, el salario que devengó la señora. Y en prima de servicios también el salario más el auxilio de transporte. Recuerden que el auxilio de transporte para el año 2022 es de $117,172. ¿Listo? Profesora, ¿me puedes repetir lo de las vacaciones, por favor? ¿Lo de qué? En vacaciones. ¿Vacaciones? En vacaciones no tenemos en cuenta el auxilio de transporte. Entonces, aquí solo iría el millón 500 por los días trabajados sobre 720. En los otros ítems, sí tendríamos en cuenta el millón 500 más los $117,172, que es de auxilio de transporte por los días trabajados sobre 360. ¿Listo? Entonces, alguien que ya... Sí, profe, o sea, si lo tomo, por ejemplo, cesantías, ahí incluyo el salario, el salario es del millón 500 más los $117,172, ¿sí? Y lo formulo, y el resultado es lo que ya en interés de cesantías, donde dice cesantías, ya va incluido, ¿no? Ajá, entonces usted primero hará el cálculo de cesantías. Yo lo tuve en cuenta con el auxilio. Exactamente. Entonces, ahí usted solo... Primero hace el cálculo de cesantías. En intereses de cesantías, coloca ese valor que le dio arriba por los días trabajados por 0,12 sobre 360. ¿Listo? Vale. Si es que te entendía, era como que ahí también lo tenía que incluir, pero dije, ¿pero dónde? No, es como yo lo traigo de cesantías, listo. Vale. Ajá. Vale. Gracias. Bueno. Si alguien ya tiene algún valor, me lo van dictando. Gracias. 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 Ya tengo el de 60 días. A ver, dale. Entonces, primero los días a liquidar, ¿cuáles serían los días a liquidar? 360. Ajá, muy bien. ¿El de qué me vas a dictar? El de 60 días. Sí, entonces sería 60 días, dice que es salario mensual, que ahí le aplicamos el más auxilio de transporte, da 1.500.000 más 117.572, eso nos da 1.617.000. 172.000, por, seguimos la fórmula, dice 360, y eso dividido en 360, da un resultado de 1.617.172.000. Muy bien. Listo. ¿Alguien más que tenga algún otro valor? 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 Listo, otro valor que alguien tenga. Listo, chica. A ver, ¿quién más tiene el dato? Lacey, Diana. Bueno, la idea es que esto lo hagan ustedes, ¿listo? Entonces, vamos a hacer una cosa, desarrollan el ejercicio y me envían un pantallazo al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. Yo les tengo en cuenta esta participación para alguna de sus actividades, ¿listo? Las personas que desarrollen el ejercicio y ahí yo les confirmo si está correcto o tienen alguna participación. ¿Algún error en la liquidación? ¿Listo, muchachas? Listo, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a dejar ahí. Recuerden, ya el día de mañana subo la videoconferencia y cualquier cosa pues estamos en contacto a través del WhatsApp. Más tardecito ya subo sus calificaciones, ¿listo? De la primera y segunda semana. Entonces, un gusto, que tengan muy bonita tarde, que coman rico. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Chao, compañeros. Chao. Chao.